Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Roxana Webb. A continuación, los titulares. Bienvenidos. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. A partir de los homicidios múltiples, tomé la decisión de impulsar medidas extraordinarias. A punto de cumplir dos años de gestión, el presidente de la República habló de resultados positivos en el combate a la criminalidad. De ineficiencia e incompetencia. La oposición, por su parte, respondió con fuertes cuestionamientos en contra de las acciones del gobierno en el tema de seguridad. Juez ordenó la captura del exdirector de centros penales, Nelson Rauda, señalado por la tregua entre pandillas. A la vez, la fiscalía pidió la reserva total del caso. Los peligrosos es que exploten. Ah, eso es lo que pienso yo también. No vaya a explotar. Una descarga eléctrica acabó con la vida de una mujer y dejó gravemente lesionado a su acompañante al incendiarse el vehículo en que viajaban. Para conocer de cerca la situación de los lugares, uno de nuestros equipos recorrió varios kilómetros de la zona declarada en estado de emergencia, tras el derrame de miles de galones de melaza. La presidenta Dilma Rousseff ha reaccionado a la decisión del Senado brasileño de apartarla de su cargo durante 180 días. Estas son las noticias. Esta tarde, un juzgado especializado ordenó la captura del exdirector de centros penales, Nelson Rauda, y otras dos personas señalados por la tregua entre pandillas. Es el juzgado especializado de instrucción A, el mismo donde el pasado sábado se ordenó la detención del mediador de la tregua entre pandillas Raúl Mijango y otras 16 personas. Este jueves también ordenó que Nelson Rauda, exdirector de centros penales, sea capturado. La fiscalía asegura contar con pruebas de ilícitos cometidos durante la tregua. Hay abundante prueba en torno a testimonios, documentación incautada en diferentes centros penales, en la dirección general de centros penales, acerca de certificaciones de vinculaciones directas de su participación en los ilícitos que se han imputado, así como también algunas pericias. Los procesados son Nelson Rauda, exdirector de centros penales, a Nilber Rodríguez, exinspector general, y Ronald Zúñiga, educador, ambos de la misma institución. A Rauda y Rodríguez se les acusa de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y de ser autores en el tráfico de objetos prohibidos a las cárceles, mientras que a Zúñiga se le atribuye falsedad ideológica. De la audiencia poco se supo. La jueza decretó reserva total del caso. Se les decretó detención con instrucción a los tres imputados, además se dieron seis meses de instrucción, y durante este tiempo el caso se les recretó también reserva total a petición de la Fiscalía, con el aval también de los defensores, es decir, defensores y fiscales pidieron la reserva total, y el juzgado avaló debido a que corre en riesgo la vida tanto de los imputados, como quienes están ejerciendo como fiscales y como defensores en este caso. La Fiscalía pidió reserva total y así la declaró la jueza. ¿Pero cuál fue el argumento, licenciada? ¿Cuál fue el argumento? Por la clase de personas que están involucradas o que aparecen mencionadas. La Fiscalía detalló que hasta este jueves desconocían el paradero de Nelson Rauda. Mire, la policía ha tenido sus planes de ubicaciones para cada uno de los imputados, es un tema de policía en cuanto al tema de hacer efectivas las capturas, de los cuales la Fiscalía no tiene por el momento los lugares específicos. Previo a la audiencia de imposición de medidas, la Fiscalía reveló que una de las líneas de investigación es determinar si durante el proceso de tregua se les entregó dinero a las pandillas. Con el fallo emitido por el juzgado especializado de instrucción queda en manos de la policía proceder a la detención del exdirector de centros penales, Nelson Rauda, y los otros dos considerados prófugos de la justicia. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchco. Y el presidente de la República dijo que no está pensando realizar cambios en su gabinete de gobierno al ser cuestionado sobre si emprenderá sanciones al titular de Gobernación Aristides Valencia y el ministro de la Defensa David Munguía Páez por presuntos vínculos con pandillas. Los temas que están relacionados a informaciones periodísticas, pues a mi juicio es la Fiscalía la que tiene que decidir. Y en este caso nosotros esperamos que la Fiscalía trabaje con profesionalismo y actúe con profesionalismo. Y miembros de las Fuerzas Especializadas de Seguridad se enfrentaron a grupos criminales en San Vicente. El saldo fue tres pandilleros muertos. Al interior de una vivienda en el Cantón San Diego, municipio de San Vicente, personal policial y militar del Batallón Especial que desplegó el Gobierno de la República para combatir la delincuencia, se enfrentó a tres miembros de estructuras criminales. Estos últimos perdieron la vida. Una patrulla de las Fuerzas Especiales, combinadas con la policía que tenemos en esta zona, que tuvo información de la presencia de miembros de pandillas en este lugar, y al acercarse fueron recibidos a balazos, se dio el intercambio de disparos con ese resultado. ¿Se han encontrado armas en la zona? Sí, se encontró una escopeta de fabricación industrial y un revólver. Los fallecidos en este enfrentamiento fueron identificados como José Marlon Hernández, alias El Elegido, Jorge Osmín Zavala, alias El Zorro, y Julio Noé Ramos, alias El Venado. Según las cifras proporcionadas por la Corporación Policial, los batallones especiales han recuperado en la última semana al menos 90 viviendas usurpadas por criminales, así como la detención de 18 personas con orden judicial, y asuman cinco fallecidos en enfrentamientos armados. Sabemos que tiene tres semanas de haberse lanzado, y por los resultados que lleva, han podido ser muy eficientes. Se ha logrado la incautación de numerosas porciones de droga, no solamente de hierba seca, sino también el polvo blanco o cocaína, celulares incautados, más de 300 registros a personas, más de 200 registros a vehículos. El incidente en San Vicente se registró en horas de la madrugada, cuando el batallón realizaba un patrullaje en la zona, donde al menos una decena de pandilleros son buscados por la justicia por delitos de homicidio, pero estos suelen esconderse en viviendas ubicadas en zonas rurales. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Otros dos pandilleros fueron asesinados en la carretera antigua a San Pedro, pero Lapán se presume fueron llevados al lugar para ser ejecutados. Provenientes de la colonia La Cima de Ilopango, los dos hombres fueron privados de libertad. El actual gobierno habla de resultados positivos en el combate a la criminalidad durante los dos años de gestión que está por cumplir. El presidente de la República rindió un balance de seguridad. El primero en hablar fue el presidente de la República. Comenzó señalando las decisiones que ha tomado para frenar la violencia. El 2016 parece ser representativo para él. Destaca los cambios realizados en el Gabinete de Seguridad a principios del año y la reciente implementación de las medidas extraordinarias. A partir de los homicidios múltiples, tomé la decisión de impulsar medidas extraordinarias que ya están en marcha y que ha contado con el respaldo y apoyo de la Asamblea Legislativa. Se ha intervenido ya en el 70% del territorio nacional con la policía comunitaria. Seguridad dice que los hechos delictivos se han reducido en un 2%. Hablan de 2.932 armas de fuego incautadas y de una reducción significativa de los homicidios. Estamos cerrando el mes de abril con una reducción del 50% aproximadamente de los homicidios cometidos en el país con relación al mes de enero. 199 estructuras de pandillas fueron impactadas durante este periodo con un resultado de 2.227 delincuentes detenidos. En el informe, el gobierno habla de más de mil espacios públicos recuperados y aunque solo han pasado al menos 45 días de la implementación de las medidas excepcionales, las primeras acciones ya se están ejecutando, entre ellas la recuperación del control en las cárceles y en el territorio. Por ahora, el Ejecutivo habla de lo que viene en los próximos días. También la otra semana comenzamos la construcción de las 14, 214 celdas para darle mayor capacidad al sistema de aislar a todos aquellos reos mucho más peligrosos que el centro penal de Zacateculuca de máxima seguridad se queda pequeño. El gobierno también destaca las reformas aprobadas al Código Penal y a la ley contra el terrorismo, mientras aseguran estar a la espera de la aprobación de los 152 millones de dólares para la ejecución del primer año de las medidas extraordinarias. Con imágenes de Carlos López, este es un informe de Raquel Herrera. El partido Arena también hizo un balanza del trabajo de gobierno en materia de seguridad los últimos dos años. Este instituto político considera que el Ejecutivo fracasó en sus estrategias. Dos años de fracaso. FMLN fracasó en sus políticas de seguridad. Inexperiencia, ineficiencia e incompetencia. Así es como califica el partido Arena los dos años de gestión del actual gobierno en materia de seguridad. La oposición también toma en cuenta el trabajo hecho en el gobierno anterior de Mauricio Funes. Cuestiona la falta de transparencia en algunos procesos, como la tregua entre pandillas. El gobierno perdió el control territorial por esa tregua que hoy estamos viendo, hay involucramiento de ministros de gobierno. A pesar de que el gobierno en una conferencia de prensa habla de logros, Arena Trea cuenta que 2015 cerró con más de 6.600 asesinatos, agregando el control territorial de las pandillas y el desplazamiento forzado de muchas comunidades a causa de la violencia. Las estrategias no dieron resultados positivos, dicen los legisladores. Que existe la misma sensación de inseguridad en las colonias, en los barrios, y eso no nos alegra, nos entristece que el gobierno haya fracasado en estos proyectos. Porque la angustia y la inseguridad la vivimos todos sin colores políticos y sin ideologías. La violencia no discrimina a la hora de actuar. En cuanto a resultados de los últimos meses, la oposición sostiene que las medidas extraordinarias son el fruto del trabajo de los tres poderes del Estado, medidas que han permitido la disminución de un 50% de los asesinatos. Por primera vez en los siete años del gobierno del FMLN, en estos últimos dos meses se han dejado ayudar. Han tomado en cuenta las propuestas que han salido de diferentes sectores, incluyendo de sus principales adversarios políticos, que es Alianza Republicana Nacionalista. Este partido político también espera que el gobierno mejore la transparencia en el uso de los recursos y ocupar los préstamos para lo que fueron otorgados. Con imágenes de Monel Velásquez, informó Raúl Hernández. Y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea informó que se analizan nuevas reformas a la ley penitenciaria para descongestionar las cárceles. Entre los cambios se encuentra la clasificación de reos de acuerdo a su peligrosidad. Calificar los reos, digamos, peligrosos, menos peligrosos, para poder, con esos parámetros, colocarlos en, digamos, en lugares de internamiento de mayor seguridad, menor seguridad. También cómo va a estar compuesto el Consejo Criminológico y otras cosas también quizás debido a las experiencias que han habido de que para poder hacer algún traslado tiene que ser previo a la aprobación del Comité Técnico de las comisiones de los Consejos Criminológicos. Hablando de temas de seguridad, Inmar Batres nos presenta la siguiente nota sobre qué es lo que ha pasado con esta petición del gobierno por 152 millones de dólares para las medidas para combatir la delincuencia. Nuevamente, los diputados no lograron ponerse de acuerdo para aprobar 152 millones de dólares para seguridad. ARENA está dispuesta a votar siempre y cuando se cumpla una reunión bilateral con el FMLN, donde se aborde este tema. Queremos tratar el problema fiscal del país. No podemos seguir endeudándonos sin... Ellos aceptaron el mecanismo de seguimiento que nosotros propusimos, pero creemos también, como ARENA, que debemos de crear un ente que se llame fondo o comisión, como le quieran llamar, donde podamos desde ahí ver toda la distribución y ejecución de los fondos. Pero esto no es bien visto por los demás partidos políticos, quienes ya están dispuestos a dar su respaldo y critican la postura de la derecha. Lo que aparentemente hay es otra agenda que algunos no hemos logrado interpretar. ¿Por qué el interés de ARENA de detener el combate a la delincuencia que hoy por primera vez en muchos años está produciendo resultados en beneficio de la población salvadoreña? Ellos pueden reunirse las veces que quieren o que quieran. Lo que no nos parece a nosotros es que ARENA vaya a tratar de presionar por otros temas que no sean estos. Yo creo que eso es jugar con el dolor de la gente porque este tema no debería de ser objeto de negociación de ninguna otra índole. Pero la pregunta es si el FMLN está dispuesto a reunirse en privado con el partido ARENA para solventar este impase. Nosotros creemos que esa es una argucia nada más porque no nos han dicho de qué quieren hablar. Si quieren hablar de incrementar el IVA no estamos de acuerdo. Entonces no sé de qué quieren hablar. Bilateral. La única reunión que puede ser válida en este momento es dentro de la Comisión de Hacienda y Seguridad de Preupuesto relativo a votar o no votar con los 152 millones. Esta discusión de momento no tiene una solución clara y la Comisión de Hacienda seguirá poniendo en el centro del debate este tema durante las próximas semanas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. El más buscado de este jueves es Carlos Alexander Pleites Rosales alias Mosquito. Es acusado de amenazas. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Vamos con la sección Hechos en Redes y la primera publicación que les queremos mostrar era una información en desarrollo que hoy por la mañana les compartíamos en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. Esta tiene 3,917 me gusta, fue compartida 404 veces y además tiene un alcance de 185,106 personas que vieron esta publicación que además tiene 103 comentarios. La segunda, para mostrarles en nuestra sección de Hechos en Redes, es la siguiente. Una nota que más adelante les vamos a tener nosotros más detalles, por cierto, de esta información. Este incendio que se dio una mujer que murió luego que cables cayeran e incendiaran un vehículo. Esto en la 73 Avenida Norte. Esta publicación fue compartida 216 veces, además con un alcance de 165,290 personas, 216 veces compartida, como ya les decía, y además 69 comentarios. Esta la segunda publicación. Y la tercera, para mostrarles, ya la tiene usted ahí en pantalla. A pesar de las escasas lluvias que se registraron en las últimas horas, pero estas ocasionaron estragos, especialmente en el kilómetro 12 de la carretera troncal del norte, ahí las fotografías, muy temprano también la compartíamos esta información, 2,472 me gusta, con un alcance de 134,286 personas que vieron esta publicación, compartida 209 veces, y además 57 comentarios. Recuerde, para estar muy bien informado, entonces nos busquen en nuestras redes sociales, ahí las tienen ustedes en pantalla, en Twitter, arroba Noticiero Hechos, en Facebook, que era lo que le mostrábamos, Noticiero Hechos, y también en Instagram, esto para estar muy bien actualizado, con informaciones en desarrollo de carácter nacional e internacional. En minutos conocerá el drama humano que hoy enfrentan los habitantes de la zona declarada en estado de emergencia tras el derrame de melaza. El siguiente es un hecho trágico que se registró esta mañana en la colonia Escalón. Una mujer murió calcinada y una persona más resultó con quemaduras tras incendiarse el vehículo en el que se conducía. En redes sociales corrió la noticia de este vehículo incendiándose en una calle de la colonia Escalón. Fotos y videos eran comentados y compartidos, pero este hecho escondía una realidad. Nadie se bajó a ayudar a las víctimas que estaban dentro del automotor. Un cable de alta tensión estaba en el piso cuando la pasajera intentó bajar y se originó un cortocircuito que le costó la vida. Entre las preguntas que surgen están ¿Por qué estaba el cable en el piso? ¿Cayó debido al viento y las tormentas? ¿Fue un descuido durante una reparación? Interrogantes que quedan flotando en el aire. Lo que sí es una verdad es que la descarga eléctrica provocó la muerte de Vilma Aydé Torres de 40 años y quemaduras en el cuerpo de su esposo, Will Germán Beltrán, quien manejaba el carro. El voltaje que nosotros manejamos aquí es a 23.200, 23.000 voltios. La indiferencia de muchos que vieron que el carro estaba en llamas es quizá el dato más trágico de esta situación. Los mismos que subieron las fotos al internet. Por ahora las autoridades desconocen cómo el esposo de la mujer que pereció calcinada salió del vehículo en llamas. O salió o lo sacaron porque estaban unas personas acá que presenciaron el acto encima. Los carros seguían pasando, estaban pasando viendo ahí el carro que había agarrado fuego. En esta tragedia se combinaron una serie de factores, un cable de alta tensión en el piso, la lluvia y la indiferencia de los peatones y automovilistas. Este es un informe de Manuel Burgos. En un comunicado, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones informó que ha iniciado una investigación por este incidente debido a que estuvo involucrada parte de la red de electricidad propiedad de la empresa CAES, miembros del grupo AES, agregan que como CIGET velan para que las empresas reguladas cumplan la ley general y el reglamento de electricidad que establecen los estándares y normas técnicas de seguridad, finalmente expresan sus condolencias a las familias afectadas. Triste noticia. Las lluvias de las últimas horas y la imprudencia al volante fueron la causa de otro accidente de tránsito registrado en Ilopango en el que se vieron involucrados dos unidades de la Ruta 29. El incidente dejó varios lesionados, según testigos, los motoristas de estas unidades. Iván, ¿qué cree usted? Disputando vía cuando uno de ellos perdió el control impactando con uno de los postes del tendido eléctrico. El tráfico por la zona se vio afectado por varias horas. Y dos personas lesionadas dejó un triple accidente de tránsito registrado esta mañana en el kilómetro 10 del Boulevard Monseñor Romero en el desvío hacia Merliot. Las víctimas fueron trasladadas por socorristas de Cruz Verde hacia un centro asistencial. Según informó la policía, la excesiva velocidad y lo liso de la carretera debido a las lluvias se ocasionaron este percance. Solo esta mañana se reportaban más de 20 accidentes de tránsito producto de la imprudencia al conducir combinado con el estado de las calles. Y a causa de las fuertes lluvias y constantes precipitaciones en la capital nuevamente hubo complicaciones en algunos puntos del país por inundaciones, sobre todo en la incorporación de la Alameda Franklin Roosevelt hacia la 49 avenida donde la mayoría de automovilistas y peatones no pudieron circular por esa zona. Aún no inicia el invierno y estos son los estragos que comienzan a generar las lluvias, pero le cuento que también hubo caos en la troncal del norte donde un tramo se inundó. Nuestro canal aliado RTV 57 Así amaneció Apopa este día Y es que las lluvias de las últimas horas que han caído sobre territorio salvadoreño ponen en manifiesto la vulnerabilidad que existe en nuestro país ante esta situación. En esta ocasión, en el kilómetro 13 de la carretera troncal del norte, específicamente en el carril que conduce de Apopa a San Salvador, fue el escenario de esta inundación. Situación que desató un caos vehicular por varias horas sobre esta calzada. Automovilistas hicieron un llamado directo a las autoridades correspondientes para poner cartas en el asunto asegurando que el invierno apenas comienza. ¿Y los problemas ya se hicieron presentes? Respuesta que fue de inmediata por parte de la alcaldía del municipio. Quienes se hicieron presentes al lugar y trabajaron para solventar el problema. Y mire qué contradictorio por falta de agua. Este día hubo protestas en el kilómetro 14 de la carretera panamericana en San Martín. Habitantes de la comunidad de Los Ángeles salieron a manifestarse por falta del suministro con la intervención de la Policía Nacional Civil se despejó la vía rápidamente para evitar el caos vehicular. Es que nosotros nos estamos protestando porque fíjese que los señores de Andas mandan pipas pero solo un barril por casa nos quieren dar y aquí hay muchos niños y ancianitos y hay gente que trabaja y no puede jalar el agua y ellos ya anoche se quedaron 60 barriles sin agua y nos mandaron pipas y quieren venir a trabarlos unos tanques y como vamos a nosotros no vamos a aceptar esos tanques porque miren Horizonte les pusieron tanques y no tienen agua están con el mismo problema también ellos y el señor del Andas nos dio una gran mentira que a vez que vino nos dijo que los iba a estar echando el agua y ya nos dio la cara entonces nosotros lo estamos esperando a él para hablar con él y una nueva protesta para exigir el retiro de un relleno sanitario en Santa Ana se registró frente al Ministerio de Medio Ambiente si por los niños que están muy enfermos van a ser enfermos donde dan calentura prácticamente los malos olores al atravesar uno la zona son sensibles nuevamente los habitantes de las 13 comunidades aledañas a relleno sanitario construido en el cantón Elson Popo en Santa Ana externaron su preocupación por el incremento de enfermedades gastrointestinales esta vez su descontento lo llevaron hacia el Ministerio de Medio Ambiente le estamos pidiendo el cierre definitivo ya de lo que es el botadero hacia el abierto que nos han ido a imponer ahí en nuestra comunidad está contaminando lo que es los mantos acuíferos la flora la fauna y la salud de las personas de la tercera edad y de los niños de que habitan la comunidad fueron varias horas después que la titular de Medio Ambiente Lina Paul llegó al Ministerio donde hubo un acercamiento con los protestantes eso sí es mentira usted se levantó y le dijo a la asistente yo no vengo para este tema ellos imagino sabían que hoy teníamos la visita del relator para los derechos humanos al agua potable y saneamiento esa es la agenda que tienen no es un botadero es un relleno sanitario y ustedes saben que la coordinadora no tiene una agenda ambiental lo que tiene es una necesidad de que no se hagan más rellenos sanitarios para que el monopolio continúe para desbloquear la vía fue necesaria la entrega de un escrito en el que los habitantes de las comunidades pedían la eliminación de lo que ellos llaman basurero yo se lo traslado a la señora ministra para que ella pueda tomar las medidas que sean pertinentes a su solicitud dejamos ya presente el escrito él se comprometió que se lo va a trasladar a la señora ministra y le van a dar el trámite que le corresponde a ellos esperamos pues una respuesta favorable los afectados dijeron que continuarán con los cierres de las calles en caso que no se solucione el problema a la brevedad posible con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera 8 de la noche con 30 minutos nuestro compañero Inmar Batre se ha trasladado hasta el centro histórico de San Salvador adelante Inmar ¿cuál es tu reporte? muy buenas noches Roxana amigos televidentes así es estamos en el pleno centro histórico de San Salvador donde la alcaldía capitalina ha iniciado la iluminación de algunas calles bueno por no decir de todas las calles del centro histórico pero para que nos hable que calles van a ser iluminadas está con nosotros el alcalde en funciones Mario Durán muy buenas noches señor alcalde en funciones esto es parte del plan de reordenamiento también ¿no? la iluminación por supuesto nosotros nos encontramos trabajando nuevamente aquí en el centro de San Salvador incluso a estas horas de la noche aquí convergen dos de los grandes proyectos de la alcaldía de San Salvador San Salvador 100% iluminado y la revitalización del centro histórico como ustedes pueden observar las cuadrillas se encuentran trabajando en la iluminación y nosotros vamos a iluminar lo que es el 100% de la capital estos son 35 mil luminarias nuevas de las cuales 8 mil no existían antes y ahora van a iluminar callejones y calles que antes nunca habían visto la luz entre ellas tenemos la primera calle Poniente Vis la décima avenida la once avenida la doce la trece la catorce la quince hasta la diecinueve y muchas de las calles como la avenida Morazán calle Concepción calle Delgado aquí en el centro de San Salvador se encuentran iluminados en estos momentos podemos ver en estos momentos bueno en pantalla las personas que van a estar trabajando estas personas van a estar trabajando prácticamente todo el día así es se encuentran trabajando desde el día ayer todo el día y toda la noche porque lo que nosotros pretendemos aquí es revitalizar el centro histórico y parte del programa es iluminarlo para darle a la ciudadanía un lugar seguro para asistir en familia y como ustedes pueden ver ya incluso actos públicos se están trayendo aquí a San Salvador aquí tenemos a la Unión Europea celebrando su día y la verdad es que es importante porque antes estas cosas no se podían ver y es gracias a este esfuerzo de la alcaldía de San Salvador y del alcalde Nayib Bukele en la revitalización del centro histórico y de estas 28 manzanas que constituyen en el microcentro que ahora esto está siendo posible cabe resaltar que son dos programas distintos pero que se unifican en este proyecto es importante ver también que San Salvador está cambiando desde este punto que es el corazón del país muchas gracias señor alcalde en funciones Mario Durán con respecto a esta iluminación de 28 cuadras del centro capitalino bueno la información Roxana que tenemos a esta hora de la noche muchas gracias Sigmar buenas noches para ti muchas gracias a ocho días del derrame de miles de galones de melaza en el ingenio de la magdalena de Chalchoapa varios ríos continúan contaminados una situación que no solo afectó a los recursos naturales sino también a familias enteras que muestran su preocupación porque literalmente se quedaron sin su fuente de ingresos nuestro compañero Julio Guevara recorrió varios kilómetros afectados y nos ha preparado el siguiente informe cruce de palabras cruce de palabras iniciado hace ocho días pero esto que ha pasado ha sido un tremendo desastre ambiental una gran irresponsabilidad y este problemita dentro de una par de semanas va a ser historia acusaciones y defensas por un acontecimiento que dejó marcado decenas de ríos en el occidente del país la muerte a flores aguas contaminadas una historia también con trama humano es un daño para todos ¿verdad? bastante gente vivía de la pesta aquí ya terminó el pescado amanece y como todos los días Nicolás lanza su atarraya en el río San Lorenzo esfuerzo en vano el hombre de 70 años está preocupado tiene ocho días sin pescar el caudal se quedó sin vida animal desde aquel día que el agua se mezcló con miles de galones de melaza nos afecta mucho esta cosa porque muchos pasamos del pescado vivimos pues lo agarramos y lo vendemos si estamos bastante afectados ¿verdad? porque de ahora a saber hasta cuando se va a ver el pescado en este río ¿verdad? es preocupación colectiva se dijo que el derrame afectó nada más 10 kilómetros de río pero la muerte de peces cangrejos y otros animales comestibles se registró desde Chalchuapa hasta San Francisco Menéndez distancia que se cuenta en cientos de kilómetros las aguas siguen contaminadas lo reciente en pobladores de zonas remotas que por años han vivido de la pesca su fuente de ingresos ha desaparecido antes era lujo que pasara esa agua le digo que con dos horas que fuera a pescar usted ha bajado 30 dólares pero pues se acabó el pescado yo pensaba que lo bueno que le echaran pescado en vez de que le quitaran dinero a la gente porque el dinero a nosotros los dejaría lo mismo pues porque se quedara sin pescado el río lo bueno que le echaran pescado hombres que viajan en yeguas y caballos en busca de jornadas agrícolas a falta de pesca mientras sus compañeras de hogar escarvan a orillas de los ríos tratando de obtener agua para tomar si tienen suerte aseguran que se filtrará y podrán consumirla sin residuos de melaza pero como no hay de otra verdad nos toca que estar aruñando ahí se supone que aquí se va a filtrar ajá eso es lo que nosotros creemos aunque sea igual la del río pero por lo menos pozo olito ya no lleva para muchos un simple derrame para otros un desastre una historia que aparte de daño ambiental ha dejado a miles de familias sin el sustento diario con imágenes de alfredo lópez y de vara noticiero hechos gracias julio por este reportaje especial sobre este accidente en ese ingenio y bueno en la sección de economía al costo crisis a recinos nos trae lo más relevante en la economía Roxana y amigos televidentes buenas noches si usted es padre de familia sabe que un punto importante en la educación de los niños es la creación de herramientas y estrategias básicas para que puedan desarrollar un verdadero espíritu emprendedor con frecuencia se dice nunca es demasiado tarde pero también es cierto que nunca es demasiado temprano para inculcar buenos aviones permita que sus hijos expresen sus ideas ya que algunos productos y servicios innovadores surgen de las ideas más excéntricas déjelo soñar en grande y expresarse enséñeles que el fracaso es una oportunidad los emprendedores deben pensar diferente así les enseña que al tener fallas o tropiezos deben verlo de forma optimista para encontrar nuevas oportunidades invierta en ellos apóyelos para que logren sus sueños pero no solo dándoles dinero y ya enséñeles el valor del capital asignándoles tareas extra y un pago por ellas muchas veces creemos que para aprender de finanzas se requiere una gran inversión hacer cursos universitarios o simplemente tener un acercamiento de primera mano con los expertos si bien esto ayuda no es lo único que podría hacer para ampliar sus conocimientos en la materia hay libros orientados a explicar la economía personal como algo sencillo e intuitivo estos libros los puede encontrar de forma gratuita en línea el primero que les recomendaré es cómo investigan los economistas de Waldo Mendoza este libro está enfocado con el fin de ser una guía sobre cómo elaborar o desarrollar un proyecto de investigación en el ámbito económico quiere decir que a lo largo de siete capítulos con esquemas básicos aprenderá a ser objetivo y a hablar de finanzas personales el siguiente libro es nueve razones para vender tus trastos por internet de Javier González es una pequeña guía para ahorradores que quieran un plus de ingresos mensuales deshaciéndose de aquello que no necesitan el tercero dijo usted austeridad de Jordi Pigman es el siguiente ejemplar que les recomendamos porque tiene un punto de vista cómico con un estilo propio cauto y con humor ácido finalmente puede buscar atrapados por el consumo de Javier Oliver y Ángela Llosa este gira en torno a las marcas y a la percepción que tenemos de ellas especialmente dos preguntas básicas que debemos hacernos es importante que en mi reloj coche o camisa aparezca la marca de un producto y compensa pagar la publicidad tras la marca para que todos puedan verla sobre mí debe informarse no sólo de la forma de bajar este tipo de libros sin internet también debe saber que hay páginas que le dan tiempo gratuito como 15 días o un mes para leer los contenidos hasta aquí finalizamos con economía al costo buenas noches para todos en minutos las reacciones generadas luego que el senado de brasil suspendiera temporalmente de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff nos despedimos hasta mañana buenas noches ¡Gracias!